Debemos evaluar la visión desde el examen a distancia. Observando los ojos, se determina que el paciente es capaz de posicionarlos, a medida que el evaluador se desplaza alrededor de él. Es decir, está consciente, alerta y asociado con el medio. La capacidad visual puede ser evaluada, desplazando al paciente en un entorno ajeno y con obstáculos que deba esquivar. Al ejecutar la evaluación del reflejo amenaza, debemos posicionar la mano para no generar corrientes de aire hacia el ojo y evitar tocar las pestañas, de manera que no se produzca un resultado falso positivo. En esta evaluación es importante entender la vía aferente, donde el estímulo es percibido por la retina y viaja a través del nervio óptico, el cual se decusa a nivel de quiasma óptico hasta dirigirse a la cápsula interna de áreas visuales en el lóbulo occipital contralateral. Allí la información es procesada y retransmitida a la corteza motora ipsilateral. En la vía aferente, la información pasa del puente encefálico, se dirige al núcleo del nervio facial, paracraneal 7, en la médula oblonga, y viaja a través de este nervio hasta llegar al músculo orbicular ocular, produciendo el parpadeo. Para que este reflejo se dé, la corteza cerebral debe estar intacta. El 90% de las fibras del nervio óptico se decusan a nivel del quiasma óptico, razón por lo cual lesiones unilaterales centrales del quiasma óptico en el tracto óptico, la cápsula interna, el tálamo o el lóbulo occipital, llevan a pérdida de la visión en el ojo opuesto, con vista aparentemente normal en el ojo ipsilateral. Un déficit en la respuesta puede relacionarse con parálisis del nervio facial o problemas cerebrales, mientras que enfermedades miasténicas, como hipocalcemia, hipomagnesemia o botulismo, pueden resultar en una disminución bilateral del reflejo de amenaza y el reflejo palpebral, pero no producen ceguera. Continuamos con el reflejo pupilar. Para comenzar, revisamos la simetría de las pupilas. Es decir, que no exista anisocoria. Esta evaluación se debe hacer de manera directa, dirigiendo el estímulo lumínico sobre la pupila a evaluar y de manera consensual. Manteniendo el estímulo en una pupila, se verifica la respuesta de la contralateral. Esta evaluación debe producir miosis, siendo de menor grado al revisar el reflejo pupilar consensual. Al iluminar los ojos, también se evalúa el reflejo de deslumbramiento, observando parpadeo activo ante el estímulo lumínico. Con este reflejo se mide la integridad de retina, nervio óptico, quiasma óptico, núcleo protectal y oculomotor, mesencéfalo, nervio oculomotor, ganglio ciliar y el músculo constrictor de la pupila. Lesiones unilaterales en el prosencéfalo pueden resultar en ceguera del ojo opuesto. En lesiones del prosencéfalo, acompañadas de aumento en la presión intracraneana, el nervio ó núcleo óculomotor pueden ser comprimidos en el mesencéfalo y llevar a midriasis unilateral.